...ha programado volar al este hacia Bahamas, luego al norte, al suroeste y de vuelta a la base. Taylor dejaría a uno de sus alumnos dirigir al resto en formación cerrada. La primera señal de dificultades apareció a las 15.40 cuando otro vuelo de preparación comandado por el teniente Robert Cox captó una transmisión de radio. No sabemos dónde estamos, nos hemos perdido tras el último giro. Cox preguntó por el problema. Mis dos brújulas van mal. Intento encontrar Fort Lauderdale, Florida. Vuelo sobre tierra firme, pero discontinua. Estoy seguro de que estoy en los callos, pero no sé cuánto he entrado, ni sé cómo llegar a Fort Lauderdale. Hoy, Melvin Baker lamenta no haber tenido autoridad para ordenar al vuelo 19 que continuase volando hacia el oeste. No se me permitía dar esa orden. Yo era un soldado raso. No podía decir a un piloto lo que tenía que hacer, aunque tuviera jurisdicción sobre ese sector. Los frecuentes cambios de dirección de Taylor eran señal de que estaba... Perfecto. Bueno, o sea, lo que te dan cuenta. En la primera parte del fenómeno, ellos dicen, parece que entramos como a tierra firme. No sé cuánto adentro del continente hemos llegado. Como tierra discontinua, dice. Como tierra discontinua, donde no hay civilización. Entonces, dice, estoy probablemente en los callos, pero con todo lo que he avanzado ya debería llegar, digamos, alguna base, ver algo más que simplemente terreno no poblado. Bueno, las otras versiones dicen que se ven animales, otros dicen que cambió el cielo, se hizo de noche de repente. Unos comenzaron a ver luces que los acompañaban, otros dicen que el mar se volvió rojo. Y son iguales al comparar, digamos, estas escuchas con otras ocasiones generales de vuelos comerciales o también militares donde describen algo completamente parecido. Finalmente, después, al rato, vuelven a escuchar una última información que ya son claramente gritas, nos vamos al agua, morimos. O sea, una escoba así, pero tremenda, pero que más encima era insólito porque cuando llega eso, sin que de las bases lo puedan escuchar, ya ni siquiera podían haber tenido benzina, que no corresponde. Es como si hubiera llegado un remanente de la última emisión que por radio emitió nuestros pilotos antes de desaparecer. Y digo desaparecer porque no se encontró nada. O sea, hasta el día de hoy, digamos, nadie sabe qué pasó con toda esa flota de aproximadamente seis o cinco aviones. Bueno, entonces, tratamos de entendernos. Vámonos por el lado más racional y la explicación científica. Teniendo en cuenta que en ese sector, entre Puerto Rico, Florida y las Bermudas, se encuentran por los cambios de clima, choques de viento, en fin, tornados espontáneos que se forman por pocos minutos. No te estoy hablando de una tempestad que dura una tormenta dos días, tres días, sino 10, 15 minutos con trombas marinas, vale decir que el agua se levanta en un remolino, obviamente de puro océano, y termina golpeando estas naves y las echa abajo. Ahora es curioso, se echó a todos por igual, si es que hubiera sido el caso, y insisto que no se encontraron restos de ningún tipo. Otros dicen que hay erupciones volcánicas que ¡pum! redientan, como verdad, burbujas, que explotarían y que una emisión de gases terminaría derribando barcos y aviones por igual. Pero insisto, no se encuentran restos pese a todo. Ahora, aquí viene una cosa muy loca, porque empieza la teoría ovni, porque muchas personas ahí, al igual que ya vamos a ver el Che con las Bermudas en Chile, aun para no creerlo, hasta la Maida tiene una anécdota con aquello, se ven luces, acá a rato, entrando y saliendo. Entonces, que obviamente la lógica, así como, de los ufólogos, de los que les interesa el tema, hay una base extraterrestre ahí, y cuando se acercan mucho, así como, pa, tratan de eludirlos, y los derriban, a veces, o los secuestran y se los llevan con ellos. Hoy por hoy, para viajar, porque esa es una zona tremendamente turística, probablemente de las más turísticas del mundo, todo ese sector del Caribe, Miami, para qué decir, y la comunicación con Europa, que tú nos contabas ese vuelo, Europa, España, por ejemplo, Miami, súper alto tráfico, ¿están esquivando ese espacio? ¿Cómo lo hacen para poder sortear con éxito? Supuestamente no, fíjate. No, no lo hacen. No lo esquivan. Oficialmente no, ahí no hay nada, así que pasan por encima nomás a carepalo. Ahora, yo creo que, en vuelos particulares, yo creo que la gente, por dado las turbulencias, que esto las hay todo el rato, tratan de evitar ese sector, pero oficialmente es un misterio y no hay por qué desviar la ruta de aeronáutica. Atención, porque yo te decía que una de las teorías aceptadas, cuando ya la lógica no puede entrar, digamos, con demasiada fuerza, es que hay una base extraterrestre, que estamos entrando así ya en el área de la hipótesis casi fantástica, ¿ok? Pero, fíjate que hay otros que dicen que los ovnis se meten ahí, no porque tengan una base, sino porque hay un campo energético, y escúchame, ya esto, ya que se vuelve loco, porque hay como una especie de portal, como la película o la serie Stargate, vale decir que ocupan con unos agujeros gusanos, como que los ovnis se meten, desaparecen y aparecen en otro punto en el espacio, más cerca de su hogar. Entonces, como que no sería culpa de nadie, sino que el planeta emite tal cantidad de energía que obviamente se transforma en un vórtice, en un portal, digamos, interdimensional. Y aquí ya la cuestión va a programar.